Un niño de 5 años fue trasladado de urgencia desde Canoas a la Juela hasta el Hospital Nacional de Niños. Y no es para menos, el pequeño de 5 años presentaba 4 fracturas en sus extremidades, esto después de caer de una altura de 16 metros. En una construcción de 3 pisos, donde familiares y amigos atendieron al niño antes de que llegaran socorristas y lo trasladaran de emergencia hasta el centro médico. Rafael Campos de la Cruz Roja habló con Extra Noticias. Se trata del sector de Canoas a la Juela, un niño de unos 5 años, el cual se cayó en una estructura que se encuentra en construcción de unos 16 metros. Cuando llegamos al lugar abordamos al niño en su casa, había sido movilizado lamentablemente por vecinos. Tiene una fractura muy importante en extremidades inferiores, tiene 4 fracturas en total en todas sus extremidades, solo una se complica un poquito por lo de la movilización. Nosotros la abordamos, se le coloca en la emergencia y se decide trasladar al Hospital de Niños en una categoría roja. Estaba jugando, no sé. ¿Es una... se mantiene en construcción? No, no. ¿Está abandonado? Sí, señor. Está abandonado, entonces no. Ellos a veces llegan a meterse ahí, esta vez se le escapó la mama y se cayó. Pese a la violenta caída del pequeño de 5 años, identificado como Solórzano, el menor se encuentra estable en el Hospital Nacional de Niños. El transbordo, porque aquella sí sale.